Muy buenas tardes y bienvenidos a Parigüeleando con Vos. Hoy es viernes 11 de agosto, día de la independencia de Antioquia y los antioqueños pues aquí estamos muy muy felices porque seguimos amando nuestra arepita, nuestro chicharrón, nuestra bandeja de fríjoles, queremos nuestra cultura antioqueña con el carriel y con el poncho. A todos los antioqueños un abrazo muy muy grande desde Parigüeleando con Vos y a todas las personas que nos ven por medio de www.telemedellin.tv en Colombia o en el mundo. Un saludo muy caluroso desde acá, desde nuestro set que está en Telemedellín, Canal Parque. Hoy una tarde bien bonita, hay varios picnics aquí en nuestro parque y los seguimos invitando para que vengan a Medellín, a Villa Carlota. Este es el barrio Villa Carlota, carrera 43F1860. Hoy en Parigüeleando con Vos de nuevo tengo a mi compañero de Telemedellín, director de varios programas de especiales Telemedellín, Andrés Rengifo. Muy buenas tardes, Parigüeleando con Vos y bienvenido de nuevo al set. Muchas gracias Natalia, gracias a los televidentes por recibirnos nuevamente en sus hogares y sobre todo por disfrutar de una tarde maravillosa junto a nosotros Natalia por hablar de esos temas que muchas veces no conocemos y que necesitamos esas ayuditas por televisión para hacer la búsqueda por otros medios porque a veces no tenemos el acceso a las consultas médicas, este caso oftalmológicas, pero todavía antes de adelantarles un poquito sobre el tema, pues también le quiero agradecer ese arraigo que tiene por esta región. Usted me hizo sentir orgulloso y me hizo recordar de verdad lo rico que es ser antioqueño y disfrutar de todas esas delicias que tenemos en nuestra región. Natalia, y ahora sí, perdón, ahí después del chancecito de hablar del arraigo paisa, pues entonces entremos en materia porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con oftalmología, las cataratas. Bueno, usted ya dijo el tema, Andrés, se me adelantó un poquito, yo le quería contar dos cositas, contar no porque usted sabe, yo quería que usted me ayudara a dar la noticia, ya la han dado por los noticieros, es que aquí también estamos muy orgullosos en nuestro canal porque en nuestro canal se ganó un certificado LEED, una certificación de la organización americana, es The U.S. Green Building Council, esta certificación lo ha hecho esta organización americana y nos certifican como empresa LEED de oro. LEED de oro, ¿qué quiere decir? Energía y diseño ambiental, liderazgo en energía y diseño ambiental. Es decir, nuestro edificio es ambientalmente sostenible, aquí gastamos menos luz, usted ve un edificio muy grande, pero las luces no se están prendiendo todo el tiempo. Por ejemplo, tenemos muchos vidrios, lo que quiere decir que no hay que prender la luz tanto tiempo, el aire acondicionado, son muchísimas cosas lo que hacen que nuestro edificio sea como lo dicen las personas que están en ecología, es verde. Entonces, ayudamos a que este planeta se siga sosteniendo, estamos también con las políticas de nuestra ciudad. Y es el segundo edificio en Colombia que tiene esta certificación, el otro es Ruta N. Sí, Ruta N también obtuvo este certificado. Entonces, aquí en nuestro canal, en Telemedellín, estamos muy, muy orgullosos de esta certificación. Por supuesto, Natalia. Y efectivamente, como usted decía, más que por adelantarme, era precisamente por anunciar lo que tenemos, pero también quiero sumarme a lo que usted está diciendo, porque son dos motivos de orgullo. Ya estábamos hablando del día tan representativo para los antioqueños, pero también para nosotros como parte de Telemedellín, porque cuando usted hizo la descripción de todo este canal parque, precisamente es una estructura que no solamente es amigable ambientalmente, sino que le ofrece a todos los ciudadanos esa posibilidad de estar en contacto con todo este verde, con toda la naturaleza, pero también cuando quieren visitarnos, disfrutar de cómo hacemos televisión en un espacio absolutamente amigable, como decimos, con el medio ambiente de nuestra ciudad. Entonces, ¿hay algo más? Usted me dijo que tenía dos cosas que contar, a ver que no me vaya a adelantar. No se me vaya a adelantar, porque también los queremos invitar mañana a nuestro canal parque, porque tenemos una charla, la segunda charla, el segundo conversatorio. Telemedellín y TV Cámaras está haciendo unos conversatorios. El primero fue sobre youtubers, al cual le cuento que atendí. Fue muy bueno, me enseñó muchísimas cosas de estas nuevas herramientas de comunicación. El de mañana es de cineastas. De verdad les quiero hacer la invitación, porque es muy rico. A los que les gusta este tema van a estar personas bien importantes. Es de 9 a 11 de la mañana aquí, donde hacemos Parivaleando con Voz. Este es el muro escalar. Entonces, aquí los están esperando de 9 a 11 de la mañana. También lo podrán ver por medio de internet, pero los invito de verdad al canal Parque Telemedellín. Ahora sí, empecemos con nuestro tema de hoy. Mucho que hacer, mucho que disfrutar y se supone que ya es viernes, que estamos finalizando semana. Pero finalicemoslo precisamente con uno de esos temas que con seguridad a nuestros televidentes los van a poner a tomar atenta nota y son las cataratas. Doctor Jorge Jaramillo de Clofán, bienvenido. Gracias por atendernos esta tarde. Sabemos que ya estamos haciendo planes de fin de semana, pero también muy rico que en esos planes sea contarles a los televidentes todo lo relacionado con las cataratas, iniciando qué tal, con qué son las cataratas. Definamos para que sepamos en qué consiste esta enfermedad. Bueno, muchas buenas tardes y el agradecimiento es mío por la invitación a Natalia. Doctor, usted nos ayudó con el micrófono un poquito, se lo acerca. Muchas gracias. Bueno, agradecerle la invitación. Las gracias son mías hacia ustedes y al público de Parigualeando, que esperemos que les sea de utilidad lo que vamos a conversar. Claro que sí. Empecemos hablando, como decía Andrés, ¿qué son las cataratas? Bueno, vamos a decir que la catarata es una enfermedad muy frecuente, todos vamos a padecer de ella y vamos a comenzar por su nombre. No tiene nada que ver con algo anatómico, sino que en la antigüedad la gente que tenía una catarata ya madura, que no veía mucho o empezaba a ver sombras, decía que veía a través de una cascada de una catarata y ese nombre se quedó allí. Y hay otra teoría también de cuando Galeno y los primeros médicos, que eran su teoría de los humores, que era un humor que venía del cerebro, iba tapando los ojos. Pero vamos a quedarnos con el nombre de catarata más fácil de entender, que es como un velo que nos impide ver bien, como si estuviéramos viendo a través de una cascada. Vea pues, si empiezan a tener, si están viendo borroso, si de pronto por la noche manejan el carro y los encandila, de pronto tiene cataratas. Mucho cuidado, aquí estamos con el experto. Pueden llamar al 268-6033, 268-6033. Esta es nuestra línea telefónica para que usted aproveche aquí al doctor Jorge Jaramillo, le haga las preguntas, porque uno no sabe si de pronto puede tener una enfermedad ocular y de pronto podemos prevenirla con alimentación o con muchas cosas que él nos va a decir hoy en Pariveleando con Voz. Natalia, y sigamos después de ese contexto que usted nos hace, hablando de coquito como le prometimos al doctor Jaramillo, ¿cómo es la forma de una catarata? ¿En dónde está ubicado? Porque es que uno diría, hay diferentes partes del ojo y uno no sabe si es porque le está ocasionando esa visión borrosa o ver los colores en la noche distorsionados, como veíamos. Es muy bueno saber eso porque la gente confunde el terigium, que es el satélite que va creciendo de la conjuntiva hacia la córnea, con catarata, pero la catarata es interna. Nosotros tenemos dentro del ojo, vamos a decir, el ojo es un globito lleno de líquidos transparentes para que pueda pasar la luz hasta la retina y la córnea es como un vidrio cóncavo, como el vidrio de un reloj, donde pasa la luz y después llega al cristalino, que es la estructura donde se forma la catarata. El cristalino debe ser totalmente transparente y por eso es cristalino como el agua, cristalino, cristalino. Perdón, ¿tiene esa misma forma como usted lo tiene aquí? Es como una pequeña lupita que tenemos dentro del ojo transparente. Dicen que el hombre comienza a envejecer alrededor de los 26 años, pero a los 40 años es cuando comienzan los cambios más importantes de ya el paso de la edad, no lo llamemos envejecimiento, el paso de la edad. Mucho cuidado, doctor, con esos términos, porque aquí decimos que es la cedula. A mí mismo me cae mucho. Entonces, el cristalino se mantiene transparente y funcionando, haciendo el enfoque de todo lo que vemos. Si es cerca, esta lupa es más gordita y si estamos viendo muy lejos, la lupa se hace más delgadita para enfocar mejor en la retina y esa capacidad de ser elástico se pierde a los 40 años. Por eso, cuando llegamos a los 40 de golpe, ya no podemos leer bien. Eso es una generalidad. Eso es una generalidad que a uno le da los 41, a otro los 38, pero en general es a los 40 años. Y uno empieza es como, lo digo porque yo ya pasé los 40, entonces uno empieza es como a cansarse. Uno dice, pero, y no es ni siquiera, hay veces uno sí no enfoca bien, pero uno dice, qué cansancio, qué dolor de cabeza y eso creo que son como más, hay veces más frustraciones. Esos son uno de los primeros síntomas de los cambios del cristalino que empieza la presbicia. Entonces, uno va alejando la lectura como para tener mejor visión, pero la presbicia o ese momento en que el cristalino empieza a formar cambios hacia ponerse opaco y duro, que es una catarata, pero puede ser que lleguemos a los 80 y todavía podemos tener capacidad de ver lejos, aunque ya no podemos ver cerca. Muy bien. Ya tenemos nuestra primera llamada. Bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Hoy, José Marín desde Cartagena. ¡Ay, qué dicha, Cartagena! Muy buenas tardes, José. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, señorita? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, cuéntenos si tiene alguna pregunta para el doctor. ¡Qué rico que nos ve desde Cartagena! Madre, la pregunta es que yo acabo de ver que usted dice que cuando la persona tiene el principio de cataratas, en la noche cuando sale a manejar, le es difícil. Sí. Sí, perdón. Continúa tu pregunta, José, perdón. Don José, ¿esa es la pregunta o quiere añadir algo más? No, esa es una de las pequeñas preguntas. Y la otra pregunta es que a mí nunca me da dolor de cabeza. Bueno, señor, muchas gracias. Se queda entonces en Pari Hueleando con Voz para que entienda muy bien si tiene o no tiene cataratas. Le recordamos siempre cuando tenemos un tema médico aquí en Pari Hueleando con Voz, pues aquí damos unas generalidades, pero de verdad, si ya tiene síntomas específicos, hay que visitar el médico. Un abrazo muy grande para usted y para todas las personas de Cartagena. Qué rico que nos están viendo allá. Doctor, ahora sí respondamos. Bueno, sí, hay síntomas. Como ya dijimos, uno de los primeros síntomas es ese de que tenemos dificultad para la lectura, que es la presbicia. Comienza a los 40 y se estabiliza alrededor de los 50 años. Y a medida que va avanzando la opacidad, que ya el cristalino no es tan transparente, este, vemos otras cosas. Vemos, por ejemplo, dificultad en el manejo de noche, muchos reflejos con las luces. Y en algunos tipos de cataratas muy especiales, la gente ve mejor de noche que de día. Entonces, por ejemplo, sale al mediodía y no es capaz de manejar ni de pasar la calle ni nada, que es cuando es una catarata subcapsular posterior, que son las cataratas que nosotros podemos inducirnos si nos automedicamos con esteroides o algunas personas que les tienen que indicar esteroides por alguna enfermedad, como artritis reumatoidea y otras enfermedades. Ya el médico sabe que puede tener esa catarata, pero por lo menos va a tener controlada su enfermedad que le está molestando más, en este caso, por ejemplo, la artritis. Doctor, usted aquí nos está dando pie con esta respuesta que nos está brindando y es a partir de los tipos de cataratas. Eso quiere decir que no todas las cataratas son simplemente porque definitivamente por genética estamos predispuestos a tener cataratas, sino que también hay otras manifestaciones, no, más bien otros tipos que sean de cataratas, para que las diferenciemos y cómo aparecen. Sí, bueno, hay unas cataratas, vamos a decir, hay cataratas desde recién nacidos, que son cataratas congénitas genéticas, que las tiene que diagnosticar el pediatra porque si no las operamos al diagnosticarlos, ese niño nunca va a ver bien. Y después son los problemas en el colegio, que por qué no lee y es que tenía una catarata. Otro es una catarata que la diagnostica también el pediatra, que son los niñitos intolerantes a la galactosa. ¿Qué es galactosa? Es uno de los azúcares que tiene la leche. Entonces, si ese niñito es intolerante a la leche materna o a la leche y se le sigue dando la leche, se le va a formar esa catarata, pero el pediatra descubre a tiempo que es intolerante por otras manifestaciones que se dan y si lo diagnostican a tiempo, pues no va a presentarse esa catarata galactosémica. Hay otras cataratas. Yo lo voy a… Espera un momentico, doctor, vamos a hacer la tercera, la tercera clasificación después de esta llamada que Andrés va a recibir, por favor, Andrés. Por supuesto, Natalia, de Claudia Betancourt desde Itagüí. Claudia, muy buenas tardes y qué rico que estemos pariweleando. Bienvenida a este programa. Pariweleando con vos, muy buenas tardes. Ah, eso sí, me parece muy bien que se la sepa y que nos siga. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a ustedes. Felices de estar aquí. ¿Y usted qué? ¿Cómo va con este tema de las cataratas? Cuéntenos ahora. Es, me cae como anillo al dedo porque en este momento mi señora madre fue diagnosticada con catarata, entonces la pregunta… y a su vez su madre también tiene catarata y tiene glaucoma, entonces yo quiero saber, ¿yo qué cuento tengo ahí con esta dinastía? La dinastía de las cataratas. Sí, en este momento tengo presidicia, entonces no sé para dónde va el asunto. Gracias, agradezco mucho. Feliz tarde y un abrazo. Claudia, un abrazo para usted también. Muchas gracias y no se vaya a despegar de ahí que le vamos a resolver todas las inquietudes con el doctor Jaramillo. Bueno, vamos a aprovechar con la pregunta de la señora Claudia porque es bien importante lo siguiente. Todos generalmente en el transcurso de la vida vamos a tener catarata. ¿Cuándo hay que operar una catarata? Si yo tengo 90 años, veo mi televisión, estoy en mi casa, no manejo, no soy artista, no necesito una precisión, pues a lo mejor no necesito operarme de catarata aunque tenga 90 años. Pero si yo, por ejemplo, soy orfebre o platero y a los 50 años esa opacidad no me permite hacer mi trabajo y yo dependo de eso, pues a lo mejor ese señor de 50 sí necesitaría una cirugía. Entonces, la cirugía es cuando la catarata que yo tengo me altera mi vida normal. Si no me la altera, si yo tengo mi abuelita, tiene 70, 80, qué sé yo, y está tranquila, tranquila y se deambula bien, se manifiesta bien, ¿para qué la voy a operar? Digo yo. Depende de cada persona. Entonces, depende de cada persona. Ahora, cuando hay glaucoma y catarata, hay glaucomas que son ocasionados por la catarata, porque ya dijimos que el cristalino se va poniendo opaco, duro y crece con la catarata. Entonces, esa misma catarata te puede inducir un glaucoma. A lo mejor operándole la catarata se le mejora el glaucoma. Y hay otros glaucomas y cataratas que no dependen de la catarata y ahí habría que hacer un tratamiento simultáneo, por ejemplo, de operar el glaucoma y la catarata en el mismo momento de la intervención. Y si el glaucoma está controlado con goticas, yo no tengo por qué operar el glaucoma, sino seguir mis gotas y operar la catarata, por ejemplo. Muy bien. Estamos pariweleando con vos y hace un momento estábamos viendo también la clasificación, no la hemos terminado, la clasificación de las cataratas. Continuaremos pariweleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Y seguimos pariweleando con vos y para que puedan pariwelear nos pueden llamar al número telefónico 268-6033 para que hablemos de las cataratas. Ya sabemos que tenemos, no solamente nosotros, sino los televidentes, muchas inquietudes sobre cómo es el tratamiento, cómo diagnosticarlo, cómo nos damos cuenta con los síntomas que tenemos. Entonces vamos a hacerles un breve contexto de lo que teníamos ahorita. Pero más que el contexto, la diferencia entre los tipos de cataratas, para que nos vamos yendo entonces, Natalia, si te parece con el doctor Jaramillo, haciendo nuevamente como todo ese desarrollo de esta enfermedad. Pues ya habíamos hablado de la catarata subcapsular, también habíamos hablado de la catarata que le dan a los bebés, a los niños porque toman leche y entonces se les forma la catarata y hay que detectarla muy rápidamente. Hablemos entonces, doctor, de la catarata nuclear. Bueno, el cristalino tiene, vamos a decir, tiene la corteza anterior, la corteza posterior, tiene el núcleo en su interior y cuando la opacidad es en el centro del cristalino, esa sería la catarata nuclear. Ese tipo de catarata, hay un síntoma muy importante, es que te quita la visión de lejos, pero tú puedes seguir leyendo. Por eso a veces dicen, mi abuelito leía todavía, tenía tremenda catarata, no veía lejos, pero leía lo más chiquitico porque el cristalino se pone como una lupa inmensa y lee de cerquita muy bien, esa es la catarata nuclear. Y la cortical, bueno, por ejemplo, en los traumatismos, la corteza es la que se pone opaca y después empieza también el núcleo y las demás partes del cristalino. Entonces, otra de las cataratas es la traumática. Hasta dos años después de un golpe fuerte en el ojo, se puede formar una catarata y es importante hacer seguimiento de esos traumatismos. Y de todas maneras, ¿uno debe ir donde el oftalmólogo una vez al año? Se recomienda la edad al oftalmólogo más o menos así. El niño al entrar a la edad escolar para que si necesita gafas o algo, no se vaya a retrasar en su estudio. Los pediatras determinan si un niño está bien o está mal y si le notan alguna cosa lo envían al oftalmólogo. Y las madres si ven que se acerca mucho para ver la televisión o tiene dificultades en dibujar, pintar, otras cosas, la misma mamá nota que tiene que llevarlo al oftalmólogo. Y después de adulto, entonces se recomienda que uno se vea a los 40 años y después de los 40 años anual o dos veces al año si estás muy, muy bien para descartar glaucoma, cataratas y cualquier otro problema. No he cumplido con mis citas. Bueno, tenemos una llamada desde Campo Valdés, Blanca Castañeda. Blanca, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, Parigüeleando con ustedes. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, muchas gracias. Me cae como ni yo al dedo el programa porque, ¿cómo le parece que hace un año un médico me dijo que me tenía que pedir una cita para una vista? Y entonces estoy ahí esperando a ver si de pronto, porque ya me dijeron que la catarata que tenía al lado derecho está muy peligrosa ya que porque está demasiado madura. Y yo cuando voy caminando yo veo como dos, tres, como sombras. Entonces usted le quiere preguntar al doctor Jaramillo qué clase de catarata es o cuál es su pregunta específicamente, sí señora. La catarata que yo tengo, ¿me puede avanzar, me puede tapar la vista o es peligrosa o qué puedo hacer? Claro que sí, doña Blanca. Gracias por Parigüelear con nosotros, doctor. Bueno, mira señora Blanca, las cataratas van despacio avanzando siempre, nunca van para atrás, nunca se regeneran solitas, nunca vamos para atrás, pero no es una emergencia. Por ejemplo, una apendicitis es cosa de correr, una catarata te da tiempo, pero tampoco es de descuidarse, ¿por qué? Porque si por ejemplo te diagnostican una catarata, ¿usted se acuerda cuando ponen las letras para tomar la visión, las más pequeñitas es lo que se llama 20-20, eso quiere decir que a 20 pies, que en la antigüedad lo sentaban a uno a 20 pies, ahora son como 6 metros y actualmente con las proyecciones son 3 metros, con la letra pequeñita uno ve 20-20, quiere decir que esa letra fabricada para 20 pies, la ve a 20 pies, ve normal, 20 sobre 20 es uno, pero si tú ves la letra que está construida para verse a dos cuadras, la ves a 20, tú estás viendo 20 sobre 400, entonces ya esa es una catarata que en realidad le está molestando mucho a cualquiera y que tendría que operarse. Tampoco es de operarla de un día para otro, porque ya dijimos que no es emergencia, si no hay glaucomas ni nada, sino solamente la catarata da tiempo, pero ¿cuál es la ventaja de operársela y no dejar como a veces por capricho alguien dice no me la quiero operar, no me la quiero operar, sino que se la va a operar cuando ya esté complicada? Que a medida que avanza más la catarata se pone más dura y entonces en el momento de la cirugía, una cirugía que iba a ser muy fácil, va a ser muy difícil y entonces en las cataratas muy difíciles hay más complicaciones que en una catarata más fácil. No, pero usted se me adelantó mucho doctor porque ya nos está hablando de palabras mayores. Yo me lo voy a atrasar por un ladito, qué pena el cafecito. Muchas gracias, aquí estamos pariboleando con café, esperamos que ustedes también estén disfrutando de un café en sus casas. Entonces doctor, usted ya nos está mandando para una operación, que eso siempre da miedo, que mucha gente, pues a muchos nos da miedo. Espérenos un momentico, ahorita hablamos más de la cirugía, prevengamos, ¿cómo se previene? Leímos, Andrés y yo, que se puede prevenir con alimentos, ¿qué alimentos se pueden tomar o comer para que no tengamos, no suframos de los ojos y para que no tengamos entonces problemas de cataratas? Bueno, vamos a decir que una vida sana es conveniente para todo. Uno tiene que tener una alimentación normal, balanceada, pero no solamente para los ojos, para cualquier cosa. Uno no puede abusar de los azúcares, de las grasas, tiene que comer sus vegetales, sus frutas, una alimentación balanceada. Hablaba mucho de la espinaca. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Las verdes, puede ser espinaca, lechuga, los tomates, la brócoli, todas esas vegetales son muy buenos para la salud. Suplementos de vitaminas, si el médico lo pide, el exceso de vitaminas tampoco se puede, porque por ejemplo, se descubrió que las personas que tomaban mucha vitamina A, que decían que era muy buena para la vista, les da pseudotumor cerebral. Entonces, uno, si lo necesita, el médico se lo va a recomendar. Si no lo necesita, pues mejor no estar tomando cantidad de nutrientes extras ni suplementos sin necesidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Omega 3. El omega 3 es bueno, pero el omega 3 lo tenemos en las sardinas, en los pescados. Entonces, sin necesidad de tener que estar tomando cápsulas, comamos los alimentos que tienen eso. Y bueno, si no nos gusta el pescado, pues cómprese sus cápsulas de omega 3, que le van a mejorar los problemas de la circulación, le va a mejorar la lubricación, que es importante ahorita hablar de eso, de la lubricación de los ojos, y le va a mejorar y le va a prevenir problemas de los ojos. ¿Qué podemos hacer para prevenir una catarata? Bueno, si estamos haciendo trabajos manuales en la casa, utilizar las gafas de protección, un martillazo, un pedazo, una esquirla. Si estamos jugando fútbol y nos dan un balonazo cada rato, comprémonos unas gafas de protección para jugar con las gafas de protección. Hay gente que nunca le han dado un balonazo en la vida, entonces él sabe esquivar los balonazos, pero si ya le dan muy seguido, mejor póngase sus gafas de protección. Yo creo que eso no se lo van a seguir, ese consejo creo que es muy difícil que se lo sigan los muchachos, pero está muy bien, doctor. ¿Qué más? Bueno, y lo otro es lo que ya dijimos, eso sí es importantísimo, no automedicarse con colirios, con esteroides porque le pican los ojos, no usar colirios de esteroides como de cadrón o no quiero marcas comerciales, pero lo que tienen de exametasona, prednisona, prednisolona, no más de ocho días y si lo manda un médico, porque por algo lo está mandando, pero más de ocho días te puede dar catarata más rápido, y glaucoma, entonces prevenir eso y menos tomada. Hay gente que le gustaba porque tenía artritis ponerse una inyección de esteroides cada rato. Y una cosa importante que está tan de moda en los gimnasios, los esteroides anabólicos para ponerse papeados te dan cataratas. Yo he visto muchachos de 30, 25 años con una catarata que hay que operarlo cuando se podía haber operado a los 75. Doctor, muchas recomendaciones y yo quiero que ahorita andemos en la última que hizo, porque tenía esa pregunta aquí pendiente, pero bueno, vamos a dejarlo para después de unos mensajes institucionales y ustedes no se vayan a mover de sus televisores, que son dos minuticos para que sigamos hablando aquí en Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos y nos vamos para Aranjuez, otro barrio de Medellín, que se comunica con nosotros a Parigüelear en este subconsultorio, la línea telefónica, la recuerdo, 268-6033 y estamos con Jorge Restrepo. Jorge, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Mira, era para hacer una preguntita al doctor, o más que tú, una consulta. Claro que sí, adelante. Lo que pasa es que a la señora mía le diagnosticaron que tenía diabetes y ya le colocaron, le está colocando insulina. Entonces le dijeron que tenía cataratas. Ya ve muy poquito de borroso en el día, en la noche, de cerca o de lejos. Y le duele mucho en el ojo derecho. A ver qué podíamos hacer, si hay que operarlo rápido, o a ver si hay que llevarla de un oftalmólogo, no sé. Claro que sí, don Jorge. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Ya el doctor le va a responder. Bueno, mira, vamos a aprovechar la pregunta tuya, porque ese es otro de los tipos de catarata que hay, que es la catarata metabólica o catarata diabética. La catarata metabólica es en aquellas personas, por ejemplo, que son muy obesos y hacen una dieta muy estricta y de golpe pierden 20, 30 kilos en cuestión de poquitos meses, les puede desarrollar una catarata porque los cambios son a nivel de todo el cuerpo. Cambió su metabolismo y puede inducir una catarata. Y al aparecer diabetes, como empiezan a subir los niveles de glicemia en sangre, puede aparecer una catarata. El diabético controlado también tiene su catarata normal por la edad. Entonces, la catarata de un diabético puede ser normal por la edad, asociada a su diabetes, o puede ser porque la diabetes no está bien controlada y le acelera que se forme su catarata. Si la diabetes tiene menos de cinco años, generalmente no hay problemas de la retina asociado a la catarata. Si tiene muchos años con diabetes y la diabetes no está controlada, hay que recordar que la catarata pudiera estar asociada a cambios y daños también en la retina. Entonces, estos pacientes con catarata diabéticos tienen que ser muy bien evaluados por un oftalmólogo y un retinólogo, porque a veces si se opera sólo la catarata y no se le trata su problema diabético de la retina, podemos tener más problemas que dejándolas sin operar la catarata. ¿Qué quiere decir eso? Que tratemos primero la diabetes y la retinopatía diabética para poder solucionar después su problema de catarata. Bueno, doctor, gracias por responderle entonces a nuestro televidente. Yo le voy a pedir a usted un favor y a Natalia que me permitan devolverme muy cortico a la última parte del segmento anterior, porque cuando estábamos hablando de la prevención, usted mencionó un caso muy puntual de los personajes, de los jóvenes que están en los gimnasios y utilizan esteroides para ponerse... ¿Cómo fue que dijo? Anabólicos. No, 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 pero que usted dijo. Papiados. Para ponerse papiados. Papitos, papitos. Para crecer mucho. Sí. Y que pueden aparecer los que traves. Pero permítame un momentico porque aquí con lo que nos va a responder quiero que nos complemente algo, porque me deja preocupado. En ese caso, ellos lo utilizan pues simplemente por unas cuestiones estéticas. Pero como lo mencionó usted anteriormente, hay personas que para algunos tratamientos de otras enfermedades también requieren de esteroides. Entonces, son dos situaciones muy diferentes que llevan al mismo resultado, pero obviamente tienen también pues un manejo muy diferente de la situación. Entonces, redondiemos esa parte, por favor. Ok. En primer lugar, lo de los esteroides anabólicos. No solamente son estas personas que van al gimnasio, sino acuérdense que en los deportistas está totalmente prohibido eso. Eso es un doping. ¿Por qué? Porque el esteroide actúa sobre el músculo para que se ponga más fuerte y responda mejor. Y eso está ya proscrito en el deporte mundial el usar esteroides anabólicos. Todavía hay gente que lo usa por debajo, rompiendo todas las normas. En realidad, hay tratamientos que el médico necesita mandar esteroides. Por ejemplo, una inflamación muy fuerte, un reumatismo, una artritis reumatoidea, una enfermedad del colágeno, o un problema de encefalitis o de cualquier otra de esas enfermedades que hay que asociar el esteroide, pues uno dice primero la vida y el control del dolor y el control del sufrimiento y después se verá cómo se soluciona lo de la catarata. Pero ese es un riesgo que el médico sabe y lo va a controlar. El médico cuando te manda eso, le dice a los familiares o al enfermo, te puede salir catarata, te puede salir esto, pero por ejemplo, los trasplantados renales o trasplantados de otra cosa, necesitan casi de por vida tomar la prednisolona, que es un esteroide fuerte, él lo necesita porque de eso depende que no haya rechazo al trasplante, de eso depende su vida. Y uno sabe que le va a salir su catarata, bueno, cuando le salga se trata. Si quieren aprovechamos aquí lo del tratamiento con la cirugía. Por supuesto. Hace muchos años, vamos a decir 50, 60 años, no es tanto, pero sí es. La cirugía de la catarata era difícil, no había los microscopios, si te abrían el ojo para sacar la catarata era una incisión grandísima, te ponían como 10 puntos. Antes ni siquiera había las agujitas tan pequeñitas, vamos a hablar de por allá de los años 40, cuando el doctor Barraquer empezó o el doctor Castro Viejo. Había que enhebrar las agujas y eso las hacían en suiza especiales, mejor dicho, a casi nadie le ponían suturas. Y entonces operaban una persona de catarata y le decían que tenía que estar acostado un mes para que la herida se sellara, porque si no perdía el ojo. ¿Cuántos ojos se perdieron en esa época? En esa época tampoco había los lentes intraoculares. Y cuando inventaron los lentes intraoculares, había que meterlos por una incisión muy grande de 10 milímetros, 12 milímetros, y eso lleva muchas suturas, causa astigmatismo. Y ahora la tecnología moderna que te permite operar por una incisión de dos milímetros. ¿Tú puedes ver dos milímetros de allá aquí? Es muy difícil. Por dos milímetros se entra al ojo, se opera con ultrasonido, a veces se ayuda con el láser que es todavía más rápida la cirugía. Se mete un lente donde estaba la catarata por esos mismos dos milímetros y tú, en los casos mejores, en la tarde estás viendo televisión con el ojo operado. Doctor, pero estas operaciones se pueden hacer también si usted está en una EPS o en el CISBEN, o usted me está hablando solamente de prácticas privadas. Sí, afortunadamente el CISBEN, la GPS y todas esas, cubren estas cirugías. ¿Qué es lo que pasa? No quería meterme en el tema, pero lo voy a tocar. ¿Qué es lo que pasa con la GPS y con estos programas de atención a todos? Supongamos que hay 10 mil personas con cataratas y tú en todos los quirófanos de Medellín puedes operar 100 cataratas al día, vamos a decir 50, no sé el número, pero supongamos que entre 50 y 100 en todo Medellín. Dime tú cuánto tiempo vamos a llegar para alcanzar a operar esos 10 mil que están en la fila. Entonces, se tienen que ir operando los que están peores. Por eso les dicen espere un poquito a los que todavía no está tan… Ese es el problema de las EPS y del CISBEN y esto. Pero afortunadamente sí te cubren, tienes que esperar y todo, pero sí te cubren esta cirugía moderna, sí te la cubren. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausita aquí, pues nada de mensaje, simplemente es que tenemos una llamada de Gonzalo Córdoba desde el municipio de Caldas. Gonzalo, muy buenas tardes, qué rico que esté parigüeleando con nosotros y nosotros parigüeleando con vos. Qué más, Andrés, hombre, Natalia, el doctor Jaramillo, un eminente profesional que lo conozco hace mucho rato, ante todo su parte humana y que nos da confianza. Tres preguntitas de afán porque sé que ustedes se mantienen saturados por la gran simpatía que tiene el programa. Primera, los que pasamos de 50 ya empezamos con a ver algo borroso, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, utilizo gafas de lectura porque el resto la letra pequeña no la veo ni pivo. Segundo, el alto índice de niños que en época cuando yo era niño no veía a los niños con gafas y todo el mundo que nada hace a los tres ya. Recetados con gafas. Si eso tiene que ver también la parte química, el cambio climático, la naturaleza, los químicos, las partes orgánicas, no sé, a veces el doctor me podía explicar algo sobre eso. Y muy amable. A usted, muchas gracias, Gonzalo. Pero Gonzalo, usted en la primera solamente contó lo que le estaba pasando con sus ojos, pero ¿tiene alguna pregunta específica? No le entendimos. Ya se nos fue Gonzalo. Bueno, Gonzalo, un saludo. Empecemos, el primero habló pues como lo que le estaba pasando, pero no hizo una pregunta específica. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por tus expresiones y por ver a Parigüeleando. Mira, sí, esos síntomas de la visión de presbicia y todo eso, después de los 47, 48 años, si además tiene un poquito de catarata y tiene hipermetropía, que es lo que generalmente produce la catarata después de los 40, se puede operar con el lente intraocular, ya no por la catarata, es para que tú veas sin gafas, cerca y lejos. Esa es una alternativa que tú puedes tener ahorita con la cirugía moderna. La segunda pregunta tuya es muy interesante, ¿por qué hay más niños con gafas? A eso hay varias respuestas. La primera, cuando estábamos por las montañas, abejorral, los pueblos y Medellín pequeña, pues ¿quiénes sobrevivían? La gente fuerte, porque los más pequeños se iban quedando por paludismo, parásitos, desnutrición. Entonces, no llegábamos adultos ni siquiera a niños de seis años, sino muy poquitos, era como una selección natural. Ahora con las vacunas, la nutrición, la alimentación materna, los cuidados, pues fíjate la población mundial cómo va, hemos crecido mucho. Entonces, hay más niños. Si Dios nos hizo a todos para que estuviéramos perfectos, pues uno que otro se le sale con miopía, con hipermetropía. Pero viendo entre tantos millones, sí serán como miles los que tenemos que usar gafas o los que usan gafas. Y ahora lo detectan. Pero sí hay una cosa muy importante que se ha visto en los niños, ¿y por qué hay tanto niño con miopía? Una, que los niños que no llevan sol ni salen a correr al aire libre en los recreos, esos tienen más miopía. En China, en esas ciudades donde tiene que salir todo el mundo a trabajar y dejaban los niños con poco cuidado y eso, tenían muchísima, muchísima miopía. Y ahora están haciendo eso, sacar a los niños a correr a parques. Hay hasta aulas que el techo en esos sitios es transparente para que le entre la luz del sol y no tengan tanta miopía. Los chinos que se fueron a vivir a Australia, los hijos de ellos, como vivían en la playa, el sol y todo, no tenían la miopía que tenían los chinos familiares que se habían quedado en China. Entonces, un factor importantísimo es ese, el sol en los niños en edad escolar. Pero hay otra cosa que nos está pegando actualmente y es que si un niñito desde muy pequeñito está con una tablet, un celular o una cosa muy pequeñita y esos casi nunca prefieren quedarse en la casa encerrada que salir a jugar al patio. Y entonces parece que están induciendo más cantidad de miopía. Sí, señor, estos aparaticos los tenemos que saber utilizar porque nos pueden ayudar mucho para comunicarnos, a los niños para divertirse, pero los tenemos que saber utilizar no solo por los problemas neurológicos, que aquí lo hemos hablado, sino también para los ojos. Vamos a seguir pariweleando con vos después de este corte de mensajes institucionales y vamos a ver cómo se debe hacer el proceso antes de una operación, antes de una cirugía de cataratas y qué se debe hacer después. Ya volvemos a Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos, Sergio López de Bello, bienvenido a Pariweleando. A ver, ¿cuál es la pregunta que tiene esta tarde? Bienvenido otra vez. Buenas tardes, Pariweleando con vos. Yo tengo una inquietud. Resulta que a mí se me presenta, como decir, una pantallita, una lagañita de vez en cuando. No es constante. Y me molesta el conducir el carro en la noche. Me envían a un campo visual y una tomografía. Yo quisiera saber, doctor Jaramillo, qué me buscan en esos exámenes. Si es catarata o qué tipo de enfermedad me buscarían. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias a usted y que le vaya muy bien con sus exámenes de verdad. Bueno, don Sergio, mira, la cuestión es esta. Esos dos exámenes se piden cuando uno sospecha de glaucoma. Entonces, la tomografía es para ver cómo está tu nervio óptico y el campo visual. El campo visual de uno es desde donde comienza a ver, arriba, abajo, de los lados. Todo esto es nuestro campo visual. Cuando hay glaucoma, a veces hay escalones o pedazos que uno no ve. Entonces, ese examen que te pidieron es porque están sospechando que pudieras tener algo de glaucoma. Si salen bien, Dios quiera que sí, pues descartan glaucoma en tu caso. Y el mosquito que ves o la gaña que ves, a veces es algo dentro del ojo y no fuera del ojo. El ojo, ya dijimos que era un globito lleno de líquidos. Y esos líquidos dentro del ojo, esos líquidos, cuando uno nace, es como una gelatina densa, que eso ni se mueve dentro del ojo. Pero a medida que uno avanza en edad, eso se va moviendo. Entonces, puede ver sombras, puede ver un mosquito que se le mueve y son los nuditos de las fibras del vítreo, que así se llama, ese humor que rellena el ojo por dentro en la parte pegada de la retina. Muy bien. Y lo otro es que pudiera ser ya por fuera, que es al parpadear, cuando no lubricas bien tu ojo, se forma como una natica de fibrina y te puede estorbar. Entonces, es importante para los ojos que tú parpadees bien, que tengas buena lubricación, que produzcan buena cantidad de lágrimas para que funcione bien todo el ojo. Bien. Doctor, habíamos prometido, ¿qué debemos hacer si nos van a operar de cataratas antes de la operación? ¿Cómo nos debemos cuidar? Bueno, los primeros cuidados son los exámenes preoperatorios, que estés bien de los riñones, del corazón, del azúcar, que esté tu cuerpo bien, que no tengas una anemia, que no sea peligrosa la cirugía. Actualmente la cirugía, pues ya no, en muchos casos se puede hacer con goticas, sin inyectarte el ojo, que a veces cuando te inyectaban, pues tenías que parar la aspirina que estuvieras tomando, los anticoagulantes si estabas tomando, algunas medicinas como ginkgo biloba u otras medicinas que te puede dar sangramiento si te ponen una inyección en el ojo. Y ya no se usa la anestesia general en muchos casos, entonces es menos riesgosa la cirugía, pero de todas maneras tú tienes que estar sano para operarte. Esos son los exámenes preoperatorios. Y hay unos exámenes especiales que te hacen, si no se ve nada, nada la catarata, con ultrasonido logran ver si tu retina está bien. No en todos los casos se pide, pero es importante, si te lo puedes hacer, que sepan que la retina está perfecta. Hay otros exámenes como es la biometría y cálculo de lente, porque no te van a meter un lente cualquiera como los que te va a mostrar allí. Doctor, vamos a mostrarlo rápido. Un lente intracular para que entiendas cómo es. Él tiene unas paticas en las cuales se queda firme dentro de la cápsula del cristalino después de la operación. Entonces, es muy importante saber el número del lente que tú vas a llevar, por eso es importante que te lo calculen, porque no es una medida estándar. Cada persona tiene su medida de lente intracular. Doctor, y muy rápidamente, porque tenemos, si acaso, dos minutos de programa, esas recomendaciones después de la cirugía, porque hay unos cuidados. ¿Y durante cuánto tiempo debemos tener presente todo eso que nos va a contar después de haber sido operados de cataratas? Bueno, hay muchas cosas que decía la gente, que no agacharse, no mover la cabeza, estarse quieto. Eso ha ido cambiando por la cirugía moderna. Pero, ¿cuáles son los cuidados realmente importantes? No manipular tierra ni trabajar en el jardín en las primeras dos semanas para prevenir infecciones. Lavarse las manos antes de poner los colirios que le manden. Limpiarse bien el ojo, si tiene la gaña o algo, con agua hervida. Y el tratamiento que le manden, sus goticas antiinflamatorias y sus goticas antibióticas para no tener complicaciones. Bueno, doctor, le queremos dar las gracias por estar pariweleando con vos. No, yo feliz de haber estado con ustedes compartiendo esto. Y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, les quiero contar que Proyectados ya está solamente a unos días de recibir todos los trabajos de los estudiantes que estudian comunicación audiovisual. Lo que deben hacer es entrar a www.telemedellín.tv. Allí hay un micrositio. Buscan Proyectados y allí llenan como un formato y explican su proyecto para que puedan estar en Proyectados Segunda Temporada. Andrés, despida nuestro programa hoy, por favor. Gracias, Natalia. Gracias por el honor que me da por este fin de semana. Sobre todo porque nos vamos recargados de información, pero también de muy buenas ideas para el autocuidado que debemos tener en nuestros hogares con nuestras familias sobre el tema de las cataratas. A usted, Natalia, gracias por ser tan encantadora, doctora, a usted tan amable por acompañarnos y a ustedes, por supuesto, por estar en sintonía con nosotros y estar siempre pendientes de lo que tenemos para parigüelear con ustedes. Muchas gracias y los dejamos entonces con la programación de Telemedellín. 20 años con vos.